Dos cortas, una tiene que ver con esto de estar en los octavos de final cuando parecía muy difícil y la otra de haber sido bicampeones porque termina de esta manera. Es lo que buscamos, es lo que buscamos. Me da mucha bronca que a veces se habla de más. Todo el lío pareció desde afuera, adentro siempre estuvimos tranquilos, la peleamos, siempre es difícil. No costó el doble, bueno no costó pero hoy se disfruta el doble porque verdaderamente las cosas que cuestan se disfrutan, mucho más. Y me da mucha bronca que hay mucha gente que nos desea lo peor. A esa gente le mando un saludo muy grande, nunca fueron prudentes, siempre se habló demasiado y bueno hoy le demostramos a esa gente que no es prudente, que con fútbol, con mucho esfuerzo y sobre todo la buena gente que somos, que no estamos contestando las tonterías que dicen de afuera así que quiero felicitar al grupo, no solamente por lo futbolístico sino por la buena gente que son y que se aguantan demasiadas cosas. ¿Vos estás refiriendo a tus colegas, a los técnicos de fútbol, periodismo? A varios. También meto a periodistas, no todos. Hay gente que labura de verdad y se nota su trabajo que es muy serio pero hay otros que son, la verdad que cuando lo escuchás hablar no da bronca sino que da pena porque la gente lamentablemente consume todo eso. Y después la gente misma del fútbol, hay gente que se tiene que callar la boca. Lamentablemente me lo quería decir porque me dolió mucho, me dolió mucho que duden sobre todo de mis compañeros y bueno yo soy un tipo que siempre digo lo que siento así que bueno, tenía ganas de decirlo. No solamente periodistas, porque hay muchos que trabajan, muchos, que trabajan muy bien y se ve su trabajo muy serio, son muy profesionales, otros que no. Otros que dan, la verdad que no da bronca sino que pena. Y después nosotros mismos, hay gente que habla de más y se tiene que callar la boca porque yo como jugador de fútbol jamás entraría a una cancha a perder ni a empatar. Siempre entro a ganar, a arriesgarlo todo, siempre juego a todo o nada. La gente que me duda de nuestra honestidad se debería callar la boca porque nosotros no somos así. Pensaron tanto en el otro que no terminaron ganando esa gente. Así que no, ya te digo, como decís vos, lo que da bronca es que los propios protagonistas hablen así. Y me da bronca que duden de nuestra honestidad cuando nosotros nos matamos. Nos matamos entrenando, nos comemos crítica. Que a veces la crítica, aunque sea buena, también duele y nos duele. Y no nos gusta la crítica a nosotros, no nos gusta. Y no nos gusta porque queremos hacer las cosas bien. Porque nosotros queremos salir al campo de juego, demostrar a la gente que somos buenos, que hacemos buen trabajo, demostrarnos a nosotros mismos, demostrarnos entre compañeros, demostrarle a la dirigencia, demostrarle al técnico que está fuera a jugar. Hay muchas cosas. La crítica te expone, te expone en algún punto, te expone. O sea, no te gusta exponerte. Claro. Y bueno, hacemos tanto esfuerzo que a veces no sale la cosa y nos lamentamos mucho. Ahora cuando dudan de que vas a entrar a una cancha de juego para perder, ahí es donde da mucha bronca. Y bueno, es momento de callarse la boca y deberían ponerse a trabajar, que es lo más importante.